Cuarenta millones después que nos abrieron la discoteca Una chica piloneando otra mamando por una teta Tengo dos reloj, no deme un peso en mi jipeta Claro que estoy en esta gramática Lo que fumo no trae IP, majo Ustedes están claros del planeta Que libro de qué, mi cago hay una biblioteca Yo no he firmado y tengo un tro de papeleta Si esto sigue como va, hay que clavarlo en la caleta Dime, el bulto que prende la discoteca El que le da nota, lo que mueve la manteca Que calle de qué, tú nunca bastes, jeca Tú eres un informante, con que rato te la roba Dice cuarenta millones después que me abrieron la discoteca Una chica piloneando otra mamando por una teta Tengo dos reloj, no deme un peso en mi jipeta Claro que estoy en esta gramática Lo que fumo no trae IP, majo Ustedes están claros del planeta Que libro de qué, mi cago hay una biblioteca Yo no he firmado y tengo un tro de papeleta Si esto sigue como va, hay que clavarlo en la caleta Dime, el bulto que prende la discoteca El que le da nota, lo que mueve la manteca Que calle de qué, tú nunca bastes, jeca Tú eres un informante, con que rato te la roba puesta ¿A quién lo han allanao? ¿A quién lo han allanao? Eh, eh, eh Ni allanan, de adentro les mandan la ubicación El cigal toco dos veces la puerta en mi habitación Eh, me busco legal, fue la persecución Una nebula y cuando yo abrí, veo ese cuadrón Eh, yo no soy de nada, ni corro un colentón Los menores que me dicen que le pongo una misión Me estáis buscando, yo no cojo presión Ahora que se está mezclando el amor en el vaso Y que me tiran entre diez Yo solo soy la para La pregamea traición Yo solo hice mi manada Me da igual que acaba el wiki Traigan una mediana Donde el mono hay un col Yo estén de por la ventana Baby, trae el feeling y trae media cigarro La mujer empatilla Me quedaron otra que en el carro Puta ronco de grabar Y de dos pega los temas El otro con la bofina Pero que nunca me entona